Noticias UACH En UACH, sede Puerto Montt, fue presentado el primer prototipo para la inclusión en seminario tecnológico. Una positiva acogida tuvo la primera creación del proyecto FONAPI 2015, financiado por el Servicio Nacional para la Discapacidad Cenadis y ejecutado por la UACH en la región de los lagos, denominado Fab Lab, Laboratorio de Tecnologías para la Inclusión. Asistino es un dispositivo de asistencia a la información, que es la información social y el dispositivo en sí es escalable, configurable, adaptable a su entorno donde se encuentra. Y es multisensorial. Todo lo que yo le ingrese, él me lo puede decir, enviar al celular, a un correo, de diferentes formas, para que yo tenga acceso a esa información. El grupo de robótica, el Real Group, pudimos desarrollar un prototipo que pretende derribar barreras de comunicación. Por ejemplo, servicios de asistencia en el casino de una universidad, en su biblioteca o en sus pabellones docentes, para personas en situación de discapacidad visual y auditiva fundamentalmente. El proyecto promueve las energías renovables no convencionales en escolares. Ya está en desarrollo el proyecto de vinculación con el medio financiado por la Universidad Austral de Chile, Sede de Puerto Montt, Innovar Experimentando y Experimentar Innovando con las Energías Renovables, dirigido por la doctora María Santos, del Centro de Ciencias Básicas UACH, y que aporta al desarrollo de temáticas incluidas en el plan de estudio de sexto año básico de los establecimientos escolares de la región de los lagos. Este taller a mí me pareció impresionante porque pude aprender cosas nuevas y cómo ahorrar energía para cuidar el medio ambiente y no contaminarlo para acabar con la flor y fauna, los seres biológicos. Este taller es un aporte muy importante para que juntos construamos un mundo mejor, un mundo sustentable, donde todos podemos vivir con felicidad.